¿Qué pasa por ellos míos? Soy Natsy Home, bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo os voy a explicar a cómo atacar mejor en EA Football 24 utilizando la regla del micrófono, así que si quieres saber cómo funciona, quédate a ver este vídeo. Antes de nada deciros que si queréis estar enterados de todo, antes que nadie, recomiendo que me sigáis en mis redes sociales y si quieres que yo personalmente te ayude a mejorar el FIFA, porque no sabes por qué no lograste de todo rango, porque no disfrutaste del juego, porque en definitiva quieres ser mejor jugador de EA Football 24, pues puedes ir a mi web para informarte de las adhesorías o del curso que también está en la descripción de este vídeo. Bien, hay un problema que me sucede muchísimo, que veo muchísimo en clases, que es que la gente tiende a intentar ser determinante en zonas en las que es imposible o es extremadamente difícil. Entonces, por ello, voy a poner una regla, o pongo una regla a mis alumnos, muchas veces que es muy visual y que todo el mundo que está viendo este vídeo en YouTube lo va a comprender perfectamente. De hecho, este vídeo se lo dedico a... a nuestro amigo Juan, que es con el que está haciendo la clase. Bien, y el problema que sucede habitualmente es el siguiente. Yo el x2, x4, realmente lo que quiere decir o lo que transmite es que realmente para poder o para plantearnos el atacar, deberíamos intentar más o menos atacar a partir de esta zona, ¿vale? Realmente esto es una zona, es una referencia, realmente se necesitan unos cuatro cambios de banda, pero realmente muchas veces si conseguimos llegar a partir de aquí, es decir, ya vais a entender por qué, a partir de aquí, podemos empezar o digamos que atacar se vuelve mucho más eficiente, ¿vale? Ya sea mediante triangulaciones, mediante centros, cadena de montaje, bueno, las mecánicas de ataque que conocemos del canal de sobra y si no, pues bueno, están todas en vídeo, o sea que podéis buscarlas sin ningún tipo de problema. Lo que quiero decir, o sea, o lo que intento transmitir es que muchas veces para poder atacar de manera eficiente, es que tienes que atacar desde bastante arriba, ¿vale? Que para tener un ataque medianamente eficiente sería desde esta altura del campo. El problema es que muchos de vosotros, y esto me lo encuentro muchísimo, es que hacéis esto y echáis a correr. ¿Qué pasa? Que esto es muy, muy fácil de defender, extremadamente sencillo de defender. Porque intentáis atacar de manera individual, intentando atravesar jugadores como si fuerais cuchillos cortando mantequilla, el problema es que realmente sois cuchillos chocando contra cemento si enfrentáis a gente medianamente buena, porque he visto situaciones de gente intentando con el 11, vamos a suponer que el equipo está mucho más atrasado, intentando no irse de 4 jugadores como si fuese sencillo, eso es imposible, ¿vale? Lo que yo propongo es que ataquéis a partir de esta línea imaginaria que está a esta altura del campo. El problema es que vosotros, y aquí es donde llega la regla del micrófono y lo vais a entender perfectamente porque es extremadamente visual, no sois capaces, ¿por qué? Porque igual no tenéis una buena percepción del campo o porque directamente cuando estáis jugando el partido estáis muy concentrados en las jugadas y directamente se os olvidan las cosas que también es una cosa muy normal. Entonces, ¿por qué la regla del micrófono? Pues bien, este año en el FIFA, por una cosa que desconozco, en los campos, por lo menos en el mío y en los que suelo jugar en el FIFA, a la altura ideal del campo hay un micrófono, ¿vale? Esto parece una coña, pero es verdad que hay un micrófono. Entonces, yo... Os voy a enseñar exactamente el micrófono que veis porque hay varios micrófonos, pero va a quedar muy claro cuál es. Siempre pongo como referencia a mis alumnos que construyan hasta esa línea, ¿vale? Hasta esa línea imaginaria en cuanto... De hecho, siempre... Bueno, mucha gente de asesorías que esté viendo este vídeo lo sabrá, la regla de... A partir del micrófono, libertad, ¿vale? Es decir, construye tranquilamente el micrófono, libertad. Esto lo habrá oído muchas veces la gente en asesorías... Sobre todo en asesorías pro. Entonces, ¿qué es lo que quiero enseñaros? Lo que quiero enseñaros es cómo yo hago esto. Es decir, cómo intento no ser determinante en medio campo, sino... Porque aquí hay mucha gente que se cree que es José María Guti y Red Guti e intenta filtrar pases de 50 metros como si fuera muy fácil o intentar driblar a 4 jugadores como si fuerais Messi. No sois Messi, no sois Guti, ¿vale? Tenéis que atacar a partir de la altura del micrófono que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Porque hay varios micrófonos situados en varias zonas del campo. Entonces, voy a enseñaros el micrófono bueno, ¿vale? El micrófono que yo utilizo de referencia. Así que vamos a jugar un partido y os lo voy a enseñar. Vale, este es mi equipo y vamos a jugar con la rombo del canal. ¿Vale? Así que vamos al partido y os voy a enseñar lo de la regla del micrófono. Vale, vamos al partido. Sobre todo en el partido lo que quiero es que veáis lo de la referencia, ¿vale? Al final, esto es una clase explicativa. Bueno, aquí es lo importante. Vamos a ver si conseguimos... Uf, cinco defensas, qué duro. Uf, va a ser un vídeo duro. Va a ser un vídeo duro. Bueno, creo que es cinco, ¿eh? Igual es una rombo y me estoy equivocando, ¿eh? Porque viene con una colocación rara. Recemos para que sea una rombo. No, es cinco. Bueno, igual la cambia, vamos a confiar. Vale, ponemos la formación, las tácticas, vale. Bien, ¿qué hacemos? Bien, fijaos. A esta altura del campo, mirad donde está más o menos ahora Zanetti, hay un micrófono. ¿Vale? Si yo ahora mismo... Bueno, voy a cambiar a la otra banda. Veréis que arriba y abajo hay dos micrófonos. Uno está aquí. Si os fijáis, aquí, más o menos. Esperáis que esté la cosa esta aquí. Aquí veis un micrófono. Si os fijáis, justo donde acaba de ir el jugador blanco, o sea, el de Argentina. ¿Vale? Y hay otro arriba. De hecho, donde lo voy a cambiar ahora. Justo a la altura esta, hay otro micrófono. Estos micrófonos son la referencia a través de la cual tenéis que atacar. Es decir, cuando vosotros intentéis... Luego ahora voy a hacer una jugada un poquito más rápida, voy a intentar construir. Y veis, aquí, por ejemplo, el rival ha intentado filtrar un pase en medio campo. ¿Esto realmente es eficaz? Hombre, a ver, no tiene por qué ser... No es incorrecto, realmente, porque no hay nada incorrecto en el fútbol. Pero yo a partir de aquí puedo plantearme, yo qué sé, por ejemplo. Tengo aquí, intento triangular, intentar filtrar una jugada. ¿Vale? Pero yo a partir de ahí intento ser determinante. Es decir, pero no antes. Es una referencia porque es bastante acertado y es donde empezamos a maximizar nuestro potencial ofensivo. Aquí, por ejemplo, el rival, al atacar más cerca, pues va a ser más eficiente, evidentemente. ¿Vale? Si él ataca desde muy, muy lejos, no tiene ningún sentido. Entonces, lo que voy a intentar hacer en este partido, a ver, salvo que tengo una ocasión verdaderamente manifiesta para poder meter un gol de otra manera, es intentar construir adecuadamente para que podáis ver cómo hago la referencia. Porque si yo aquí hago un pase directo, voy como una bestia e intento driblar, soy fácilmente defendible, ¿vale? Acabais de ver que realmente, y eso es, o sea, he sido muy, muy, muy fácil de defender. ¿Por qué? Porque realmente es un ataque extremadamente directo, que es lo que sucede. Si yo, en cambio, hago este cambio de banda, ya estoy a la altura del micrófono. Y aquí, por ejemplo, toco, la paso. Bueno, aquí, pues no soy tan tal. Es verdad que cambié las tácticas. Vale, que está probando una cosa. Vale, ya decía yo. Claro, que estoy con Hagi puesto. Vale. Perdona, chicos, parte de la, de que tengo cambiada la formación, la tengo de una manera simétrica. Vale, cambiamos el balón. Por ejemplo, yo aquí podría atacar, o me podría planteármelo. Pero realmente aquí voy a intentar hacer, voy a intentar cambiar el balón de banda y ser más eficiente. Vale, le está poniendo presión de equipo. También disculpad por mis errores, ya que, como sabéis, cuando hablo, me cuesta muchísimo explicar y concentrarme a la vez. Vale. Uf, casi me marca gol, eh. Ojo. Vale, voy a intentar concentrarme un poquito. Tiene cinco defensas. Ah, claro. Por eso me cubría tanto. Claro, es verdad, se me olvidó. Estaba tan pendiente de la explicación que se me fue la gole. Vale. Vamos a cambiar el balón de banda. Vamos a intentar llegar a la altura más o menos a la adecuada. O, sí, pero no tienes ni por qué hacer el banda medio banda. Puedes ir haciendo el diamante. Aquí ya, por ejemplo, llegamos aquí. Y vale, aquí pues no nos ha salido, porque está muy cerradito el rival. Pero no pasa nada. Vale, él intenta ser determinante. ¿Y qué pasa? Que como intenta ser determinante desde muy arriba, yo realmente, prácticamente metiéndole cuerpo, pues la robo, ¿vale? Es decir, no. Él está intentando ser determinante desde extremadamente, o sea, desde una zona muy, muy atachada. Vale. Aquí podemos atacar aquí. Vamos a atacar aquí. Perfecto. Aquí podemos ser determinantes. Vamos a intentar irnos de él. Qué mala suerte. Vale. Bueno, bien, bien. No os puedo. ¿Qué está pasando aquí? Qué partido más raro, ¿eh? Vale, aquí intenta atacar. Va a intentar filtrar un pase. Va a intentar ser determinante. Y realmente, parece siempre, además esto os pasará mucho de que parece que llegas, pero no llegas. ¿Por qué? Porque realmente esos pases filtrados de tan atrás no son tan eficaces como realmente parecen. Vale, aquí ¿qué hacemos? Cambiamos a balón de banda. La filtramos. Fácil. ¿Podemos atacar desde aquí? Realmente no. O bueno, a ver, podemos atacar desde donde queramos. La cosa es que realmente no es tan eficaz. ¿Vale? Aquí, lo mismo que hacemos. La cambiamos. ¿Qué hacemos aquí? Pues atacamos aquí. Tocamos, 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 tiramos. Vale. No marcamos gol, pero tenemos una jugada de ataque. Fácil. Que esto, evidentemente, si estáis concentrados, pues seguramente os salga mucho mejor de lo que me está saliendo a mí, ¿vale? Vale, aquí, pues nada. Seguimos aquí. Retrocedemos. Vale, la voy a filtrar. Y fijaos que este pase, aun yo estando mal colocado y estando desconcentrado y realmente, en un momento hasta me descoloqué realmente, porque no estaba pendiente del jugador ni del pase. No de intentar explicarlo lo mejor posible. Aun así me dio tiempo a llegar. Imaginaos lo malo que es el pase. Es decir, o lo difícil que era pasar el balón desde esa altura, o sea, desde esa distancia. Es muy difícil. Son pases de demasiada distancia. Se cubren fácilmente, realmente. Vale, aquí la filtra. Aquí sí que puede intentar ser determinante. Pero bueno, realmente tampoco estoy haciendo ataques muy grandes. ¿Aquí qué voy a hacer yo? Aquí, cuando te están llegando varias veces, la gente tiende a correr, a ir muy rápido. Cosa que no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, como estos pases, evidentemente. Uf, se ha parecido mucho a la jugada del Bayern del gol de Vinicius. Vale. Vale, aquí no sé si tirará o no. Pero bueno, como estáis viendo, a ver, tampoco es que el rival sea gran cosa. También hay que dejarlo claro. Pero bueno, con una explicación, es fantástico. Vale, aquí. Tocamos. Cambiamos. Vale, perfecto. Como veis, sus ataques están siendo extremadamente ineficientes. Porque suele atacar desde zonas muy lejanas. ¿Vale? Ha tenido alguna así medianamente clara. Pero las que antes he tenido claras, o las que he tenido yo claras, han sido desde distancias muy cortas. O sea, desde que se inicia el ataque prácticamente desde la misma altura. Hasta los ataques del rival, los que han sido eficientes, han sido desde mucho más arriba de lo que son los ineficientes. ¿Vale? Para que veáis que esto ocurra a todo el mundo. ¿Vale? Sea yo o quien sea. Esto es independiente a todos los estilos de juego que tengáis. Esto es algo axiomático. Cuanto más cerca estés, más fácil es marcar gol. Vale, aquí. ¿Podríamos intentar atacar? Podríamos. Si nos calentamos, caeríamos en lo mismo que cae todo el mundo. Salvo que aquí hay un paso muy claro. ¿Vale? Aquí ya estamos a una altura en la que podemos plantearnos el atacar. Vale, bueno. No me fui. A ver si aquí podemos irnos. Joder, qué parada. Bueno, venga, va. Está bien. ¿Vale? ¿Va a intentar ser determinante desde ahí? ¿Va a tomar el central fuera de sitio? ¿Vale? La lié bastante. Hostia, vaya liada de partido. Vale. Vamos a intentar marcarle gol. Vamos a comentarles un segundito porque así ya le marco gol y lo dejamos finiquitado. Ya podemos explicar tranquilamente. Un segundito, ¿eh? Que si no... Perdonad que no hable durante un par de segundos. Que así... Joder, qué nerfeado. Lo han nerfeado el pase de L1 triángulo, ¿eh? Se nota bastante nerfeado desde el último parche. Se nota que han... O que los de ya se han dado cuenta. Vale, a ver si... Bueno, vale, vale. Esto. Vamos a intentar tal... Bueno, si me permitís, voy a intentar jugar esta parte del partido un poquito más concentrado. Sin hablar, para intentar... Bueno, pues mostraros lo más posible. Fijaos ahora en base a la explicación en... En lo que... O es para que me concentré. En lo que... En lo que he explicado. Y veis... A ver si consigo hacer una aplicación real y que podáis ver. Vale, esto vamos aquí. Fijaos, estoy en la altura del micrófono. Aquí no puedo atacar aún. Aquí sí. Aún así, el reverb lo ha defendido muy bien. Ha intentado ser determinante demasiado. Ha intentado ir muy vertical. Vale. 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 Vale, fácil. Vale. Recuperamos. Aquí no podemos ser determinantes. Entonces lo que hacemos es tocar aquí y aquí. Vamos a ver qué decidimos. Está un poquito bien anclado ahora. Tampoco mucho. A ver. Realmente podemos hacerle marcado gol. Vale. Tomamos aquí. Tomamos aquí. Vale. Ya metemos gol. Ya podemos sacar tranquilamente. Que ya le hemos roto la defensa y se acabó. Es que sinceramente jugar y hablar me parece extremadamente complicado. De hecho, una cosa que recomiendo a todos mis alumnos siempre es que cuando juguéis cero distracciones. Como al volante, igual. Vale. Entonces aquí pues nada. Hacemos lo mismo. Cambiamos el balón de banda. ¿Estamos a la altura del micrófono? Sí. Vale. No la recuperamos. ¿Podríamos ser atacados? Sí. Vale. Aquí esperamos. Hacemos con joystick. Cortamos la contra. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, se ha llegado el rebote. No pasa nada. Ostras, y el caño encima, tío. Bueno, así le damos más emoción. Ha habido ahí un ligero rebote. Más un caño. Pero bueno. Para darle emoción al partido es fantástico. Ah, pensé que era el FODING TODS. El FODING TODS está rotísimo, gente. Bueno, vamos aquí. La cambiamos directamente. ¿Estamos a la altura del micrófono? No. ¿Vamos a atacar? Bueno, podríamos. Pero no se da lo eficiente, como he comentado anteriormente. Aquí podemos atacar. Lo de la línea de 5 es la hostia. Vale, aquí le metemos cuerpo y la saca el solo. Vale, aquí tenemos balón. Vale, podemos atacar por aquí. Vale, aquí. Aquí. Vale, metemos cuerpo. Hay que tomárselo todo con... Bueno, es que tiene 5-4-1, me parece. Vale, le cortamos balón. Y otra vez recuperamos. Y hacemos lo mismo de siempre. Vale, aquí teóricamente lo vamos a recuperar con Zanetti. Vale, le pasamos por el pinged pass. Vale, le pasamos aquí. Vale, tocamos aquí. La volvemos a cambiar. Que esta banda ha estado completamente libre. ¿Estamos a la altura del micrófono? Estamos a la altura del micrófono. ¿Podemos atacar? Sí. Fijaos, este gol lo he marcado porque ha habido un centro y una segunda acción de rebote. Es decir, bueno, una jugadita. Pues bueno, bastante normal y tal. Pero una de las claves por... Ves aquí fallé porque ataque un poquito antes de lo que debería ser. Pero una de las claves... Es que intentarse de determinante a partir de cierta altura del campo. Mucho más beneficioso porque te estás más cerca de la portería. ¿Vale? Bueno, luego al final a este lo gané y tal. Es cierto que bueno, cuando estás hablando pues sí que me ha tirado bastante. Pero bueno, confío en que vosotros cuando estéis jugando pues... No estéis hablando y... Gastando concentración inútilmente. ¿Vale? Entonces, atacar a la altura de los micrófonos maximiza vuestra posibilidad de que vuestros ataques sean más eficaces que los del resto. ¿Vale? Y si juegas tranquilo, te acostumbras a llegar ahí. No sea solo haciendo el banda medio banda, sino porque a veces puedes utilizar el diamante triangular o como sea. Llegar a esa altura del campo es cuando tú te puedes plantear el... Vale, estoy a esa altura del campo, ahora puedo atacar. Si conseguís hacer esto vais a ser muchísimo más peligrosos y determinantes de lo que sois actualmente. ¿Vale? Y esto es lo que quiero que trabajéis. Así que, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los siguientes. Un saludo, podridos míos.